Amigos, bienvenidos a este su canal, ladies y más. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificación, me regales un me gusta y me regales un comentario aquí abajito si es de tu agrado este video. Como podrán ver, traigo este videito, chicas y chicos. Se trata de mis 6 labiales para este otoño, los cuales yo voy a usar más en esta época de otoño. Entonces, espero les guste este video, se queden viendo y lo compartan. Y si son nuevos o nuevas en este canal, no se vayan antes sin suscribirse y activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un videito nuevo, YouTube les avise que hay video nuevo de ladies y más. Entonces, nos vemos en el próximo video. Bye! Ok, amigas y amigos, vamos a empezar con el número 1. Es el labial que yo traigo. Es este de la marca Colortrend de Apon. Es un café muy, muy claro, la verdad. A mí me súper encanta. Le voy a hacer el swatch para que lo vean. Es este. Súper, súper bonito, la verdad. Me encanta para esta temporada. Divinos, divinos, la verdad. Este lo recomiendo. No es mate, se quita muy rápido, pero para esta época de otoño está súper divino. El segundo que yo tengo es este de la marca Mate Lips Stick de la marca JR. Es este rojo que a mí me encantan los rojos para otoño. Yo digo que son geniales. A mí me encantan, no lo sé. Y es este rojo súper divino. Este sí es un poco más mate que del que traigo. Y la verdad, me súper, súper encanta. En el tercero tengo este de Kylie. Y mate, color stick. Es este nude, como tirándole a naranjita, pero súper nude. Ahí se ve. Este igual me fascina, la verdad. Súper, súper divino. Por tercera tengo este, igual de la misma marca, JGR, perdón. Es este color vino, muy, muy hermoso. Miren, qué precioso. La verdad, es un mate igual, un vino mate divino. A mí me súper encanta, chicas. Muy, muy bonito para esta temporada de otoño. La verdad, lo recomiendo bastante. También tengo, uy, yo se me cae. Este de la marca 12. Es un naranja, pero es un naranja más subido que el que les mostré. Miren. Súper, súper bonito. La verdad, es un color súper pigmentante. No es mate porque sí es este humedecito, así. Y me gusta, la verdad. Por último traigo este color moradito. Ya que sé que en esta temporada de otoño, los colores moraditos van muy bien para esta temporada. Y es así. Es de la marca... Mate Lipstick, Jung Hei. Son marcas chinas, la verdad. Yo no tengo marcas así que azul. Que marcas reconocidas, miren. Es este moradito. Aquí tira como un violeta. No, perdón, como un azul marino. Pero no es moradito. Ahí lo podrán ver, miren. Es muy diferente a la foto. Perdón, al swatch. Y me encantan estos colores, chicas. Les voy a dejar una fotito de los colores así en mi labio. Para que vean cómo se ven estos tonos. Y esos son mis seis labiales para este tiempo de otoño. Espero les haya gustado este video. Y si son nuevos, no olviden suscribirse. Y nos vemos en otro videito. Bye. Los quiero mucho. Un besoso para todos. Y nos vemos en otro video. Bye. Y nos vemos en el video.